El Intendente Juan Pablo de Jesús visitó el Espacio Multicultural de San Bernardo en pleno auge de las actividades de la JITE. Recorriendo vino Juan Pablo, como siempre, acompañando todas las iniciativas del área de inclusión juvenil. Así que vinimos con él a ver un poco cómo está funcionando la JITE acá en San Bernardo. Y bueno, muy contentos porque como todos los días, muchísima gente en los diferentes talleres. Es esta particularidad que tiene la JITE donde los distintos talleres están integrados. Y la verdad que muy contentos por el trabajo que lleva adelante Pablo Parra y la Dirección de Inclusión Juvenil. Y que año a año redobla la apuesta, tiene propuestas novedosas y diferentes y la gente por suerte responde. Todas las propuestas que se hacen acá son exitosas por la calidad de los profesores, de los profesionales, por el equipo de laburo que hay detrás. Y porque como siempre, las propuestas culturales, las propuestas de inclusión son el eje central de la gestión. Juan Pablo siempre lo ha planteado así, que las cuestiones que tienen que ver con la inclusión, con el deporte, con la educación y con la cultura son nuestros ejes de trabajo. Y así lo hacemos y bueno, por suerte la comunidad responde y lo que vos le das te lo transforma en algo infinitamente mejor. Abrimos las puertas con todos. Vamos a recibir a toda la gente que tenga ganas de contar una historia de manera diferente. Así que cualquier artista de la gama que sea, que tenga ganas que si recién empieza o está avanzado, que se acerque para ir armando números, para ir armando escenas, para ir armando espectáculos, para después poder salir a lo largo de toda la costa a mostrarlos. Tenemos 752 alumnos, hoy estamos más que contentos solamente en la gama de San Bernardo. Hay otros 300 anotados en Santa Teresita y 250 en San Clemente. La verdad que para nosotros que la gente se apropie de las cosas que estamos haciendo es impresionante. Está a la altura de la gente que tiene ganas de hacer cosas y de contar. Y bueno, todo lo que tiene que ver con desarrollo social para que ellos puedan meterse en la comunidad y después salen a mostrar festejando los cumplefiestas o haciendo los pases en Ibeán. La verdad que desde que nos sentamos con Juan Pablo y con Facundo para armar este semillero de artistas que fue ya hace muchísimo tiempo y hoy verlo con este crecimiento, enorgullece y da muchísimas ganas de seguir haciendo. Gracias por ver el video.